Uno de los ejes del Plan de Obras Públicas Municipal ha sido la repavimentación de varias de las cuadras que estaban contemplando una ejecución por módulos. Sobre ese tema hablamos con el ingeniero Rubén Valerio. Estamos hablando de la primer cuadra de Alcina entre Soler y La Madrid y estamos elevando también la segunda cuadra entre La Madrid y Dorrego. Una vez que presentemos esto y que venga la aprobación de la modalidad del Consejo, nosotros licitamos la obra, se abre el registro de oposición, si menos del 30% se opone, la obra se hace, la empresa la cobra directamente al vecino. La obra se hace y después se le da el certificado de cobro para que pueda... Por supuesto que la empresa tiene que presentar distintas alternativas de pago. Ingeniero, ¿50 millones de pesos en un fideicomiso para pavimentación? Sí, se presentó también en el Consejo, ya hace más de un mes que está presentado, por eso queremos de que se trate y que se apruebe, porque sabemos que es uno de los principales inconvenientes que tiene la ciudad, que es el pavimento. Tenemos que buscar distintas modalidades, distintas alternativas, como es la licitación pública con cobro directo al vecino, fondos nacionales, fondos provinciales, fondos municipales, todas las alternativas y equipamiento municipal que hemos adquirido, todo para poder mantener el ritmo de obra que hemos mantenido este año. ¿Qué pasa con las obras pendientes? ¿Autódromo, natatorio municipal? Bueno, estas dos obras, lo que es el autódromo está licitado y tengo entendido que está firmado el contrato con la empresa de lo que es la parte del pavimento y el natatorio de las mismas características, estábamos esperando que se licite la parte que se iba a hacer cargo a la provincia.